Salvanos. Salvanos. Mate consoles. San Juan. de la iglesia, de la iglesia, de la iglesia. que la vida de los demás. Su vida de los demás. Su vida de los demás, que su vida, se mocha a la vida. ¿Qué es eso? ¿Cómo se mocha a la vida de los demás? No, es más sobre su posición, la que se descarga a la posición de muchos de los demás. No, no sé si lo es sobre el caso. Yo, es sobre el que muchas personas compreendent que la vida de la vida como lo que se pone. ¿Por qué? No puedo entender. Bueno, así como lo ver, si hubiera un hombre, si hubiera un hombre, si hubiera un hombre, si hubiera un hombre. Yo hablaba con él también con un hombre. Hablamos mucho tiempo, pero no me hubiera un poco de la lengua. Pero él hablaba sobre la relación. la vida de la vida, 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 la vida de la vida. Y luego me preguntan, ¿qué te pido en este monastir? ¿Qué te pido? ¿Qué te pido? ¿Qué te pido en este tipo? Me pido en este monastir No puedes entender, como tú estás счастливa, pero ¿cómo puedes ser счастливa sin luna y sin niños? No, yo te voy en un caso de una mujer, que no es adorada y no en el monastro. Ella es una persona muy creativa, maluja cartas, pisa y muchas veces. Ella dice que vivía como una mona, pero vivía así misma. Y ellos se reunieron con sus padres. Una escabrera res un hombre, otra escabrera bien, otra escabrera. Otra escabrera a más cosas mas de esto, más es algo así. Una vez que tienes una besar y toma de energía para escarrerse. No tienes ni un hombre, ni una de hijos, ni una de vida. ¿Por qué estás en la vida, en la vida, en la vida? Y ella dice, yo estoy счастливa en esto. A mí me parece que la gente, la humanidad, ¿por qué piensa que la vida, en la vida, en la vida? Porque no tiene la confianza. Porque miras en la cara de la vida, en la vida, en la vida, como en la vida, en la vida, donde se acabó doctor. Tiene muchos de las primeras de setorias, después de los institutos, los más allá de los nacimientos, en la vida, en lo de la vida, en los escultos. Aquí, la posada tiene una manera cafona. Es una vida en la vida, pero en la vida, en la vida, como marido. De manera absurdamente, como, como decirlo, con Viewería. Pero si miras a ver, entonces se encuentra otra perspectiva. Por ejemplo, por ejemplo, de Pablo. Él dijo, quién fue. Reimlán. En la iglesia de la iglesia, abrízanos del VIII día. En la iglesia, de los cristianos, pero crea todo su su vida, el nivel de la iglesia, el nivel de la iglesia, para no, para salvarse a la iglesia. Para entender nuestros solicitamientos, necesitamos la confianza. Y necesitamos que esta persona se designa de la vista de la confianza. Porque si no se entiende. Se designa, se designa. Porque, en realidad, muchas personas se designa. En la iglesia, podemos decir, porque, hemos tenido un gran esfuerzo, estar en gran posada. Aquí, podemos decir, no hay nadie. Como decir, como decirte, más de la iglesia, no escriben sus imágenes. Si escriben libros, no escriben. Solo cartucho, como decirlo, todo, sin imágenes. Revital. Sino kehidormos. Las 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 las. Para conseguir más las las la iglesia. Para conseguir más, la vida. Bendigo. tenemos todo, la vida de la vida. Es muy importante. La vida es la vida. La vida es la vida. Para la vida. Es el proceso de la vida. Es el proceso de la vida. La vida. Por la vida. Es el proceso. para reunirse con Dios, pero necesitan los ojos de la vida, si no hay, no da esto entender a la gente. Mata Clara, ¿verdad que en nuestro tiempo, ahora mismo, es un gran gran marxismo, que es muy grande y en la vida, En el video, en el que la gente vive en una época de estabilidad. Entonces, ¿cómo entender este fenómeno que yo, como un novio, leo de la vida, pero en un año con un joven, ya que se desviela, ya se desviela, ya se desviela y se desviela. Entonces, yo entiendo, que vuestra charismo, vuestro monastir, vuestro богoposvédio, es un camión espetecamiento, un búsqueda, que no da entender. ¿No? No, no, ¿qué hay ahí? No, ¿qué es esto? Ni lo que no se quiera. ¿Vale? Bueno, hay una mujer, y nos dice, y dice que tiene un buen día. Había mucho de la gente, que tenía una crisis de la vida, con la vida, con la vida, con la vida. Y ella era una persona, pero no lo hacía. y sus pensamientos sobre la humanidad no se quedó. Y ella, en el sentido, mucóla. Y ella viajaba en el transporte en el transporte. Y aquí, en la moción, como para ir a ver el monastir en el monastir. Y ella miró el monastir en el monastir. Y ella miró el monastir en el monastir. Y si hay más de 20 niños, y ella nos conoce, se les enseñaron a todo el mundo. Y ellos están aquí. Ellos trabajan y llaman. Ellos no entran en el tercer día. Ellos son orgullosos. Y eso significa que Dios es. Porque ellos no son mentes. Porque yo con ellos contigo. Ellos no pueden ser mentes 20 veces. No puede ser así. Entonces, que Dios es. Pero si Dios es, que 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 Dios que Dios es, -nobrt y le ceoto de nosotros. en nuestro monastía. Y él por tiempo y de la familia, pero él no es vía. Y él dice que no es vía. No es vía en Dios. No, puede que hay alguien que hay. Pero yo veo, como tú viviste. Trabajaste. No, no, no es un ángeles. Pero algo que hay de ángeles. Y yo siempre me preguntaba. Quiero decir que él debería ser quien le sirve, a quien le sirve. Porque él nos conoce por muchos años. Porque así vivir, como tú viviste, no es tan fácil. Él siempre me dice. Quiero decir, Clara, ¿cómo te dice? ¿No le sirve cada año? Cada año mismo. 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 Y el mismo. Y el mismo. Y el mismo. Y el mismo. Por ejemplo. El mismo. El mismo. El mismo. El mismo. Y el mismo. El mismo. El. El mismo. El mismo. Ese es que no es la mujer. No lo dices. Entonces me preguntan. Lo dices. Es una cámara como misura. El mismo. Es un montón. Lo que es lo que vivimos y no vienen a ver. Entonces, cuando nos viajamos o nos viajamos, o nos viajamos al médico, todos ellos se encuentran a nosotros, y siempre hay una opinión de Dios. Primero, sobre los católicos, tal vez más sobre los polacos, así es como lo que se relaciona a nosotros. Pero, entonces, se recuerda, y muchas personas en el lugar incluso en la ciudad, y preguntan sobre la vida. como y si hablamos sobre el narcisismo que él nos es la persona ¿por qué podemos encontrar su vida solo mirando a Dios ¿por qué? solo Dios sabe nada psicología otra persona no sabe ni mi historia ni mi historia ni mi historia hasta mi nacimiento de mi nacimiento de la madre ya se formó psíquica ya se formó ya se formó характер esto solo puede saber y solo en relación con la palabra de la palabra con la palabra de la palabra puedo saber que es mi ego es mi yo con la verdad con la verdad así como en las redes sociales muestras 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 y es que Dios les toma. La toma como, como ella es. La toma de historia, sus sus errores, sus sus errores, sus sus errores. No es necesario de cambiar de ser un proceso de ser una de la vida. Esto es un proceso. Pero Dios me gusta así, y así, como yo soy. Y no es una persona, cualquier persona, como el Pávuel II, también dijo que solo podemos conocer otra persona, mirando a Cristo. Así que no se, 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 no se. Y todo es algo falso. Ves mirar credo. Dijútese, hablamos sobre la convicción de la vida de la vida de la vida. Y es interesante, cuando yo fui a la seminaria, yo y con mis amigos, en los momentosos de 100 personas. Ahora en la seminaria hay algo de 30 o algo, o 20, o 25, ya no me lembro. Es decir, los números de 20 años, incluso más de los últimos 20 años. ¿Cómo crees que ahora 100 de seminario se reivindicen, en un ojo, en un ojo, y en muchos de los que no se reivindicen, con los banalistas, ¿esto es decir sobre el fallo o qué? En general, hay una historia, es una historia monástica en Puebla, con la sestra Maugashita Búrkovska, y ella estudiaba este proceso de acción. Y ella decía, que durante la historia, en general, no solo a la nuestra Bénédictiniana, porque el orden de durar más 1500 años, en la historia de la iglesia siempre hubo un gran desgrado de la piscina y un desgrado de la piscina. Es decir, 1500 años de historia de la iglesia, de la iglesia de la iglesia, de 2000 de la iglesia, es un poco más. Y ella decía, que siempre hay un desgrado y siempre hay un desgrado, nunca hubo una línea de igualdad. Y ella decía, que es un vida. Y como la cardiograma, si es un ser que se bue, si hay una línea de igualdad, entonces es una muerte. Es una estabilidad. Sí, nunca hubo una estabilidad. Siempre hubo un persona, quien se vuelve a la piscina y siempre hubo un buen día. Y siempre hubo un persona, quien se volvió a la piscina. Las ordenes son y se duran cuando se vuelve a la piscina, cuando se vuelve a la piscina de la piscina. Es decir, responde a la piscina de la piscina de la piscina, a la piscina de la piscina de la piscina. Si ellos vivan así, como es lo que suelo, el ordenes hay y viene a la piscina y hay un desgrado y hay un desgrado. No hay un desgrado. No hay un desgrado, para decirlo en general, si ve a la piscina de la piscina de la piscina, hay un desgrado en Europa, hay muchos desgrado. Y en el Azul, África, hay un desgrado, hay un desgrado. y se les gustó mucho. En nuestra, en la Bénédictinckia, yo 4 años atrás, en la asamblea, cuando se desigieron todos los abates de todo el mundo. Hay 120 abates de distintos puntos de todas las áreas. Y había una abatesa, y la dice, que se designa. un día de un día de Francia, de América, de Itália, de la Unión, de Finlandia, y la de Afrique, y dice que le agradezco a la gente a no conversar por Skype y por el correo electrónico. todos nos miramos cómo se comunicarse ¿cuántos de los que hay? 281 en África hay una gran cantidad de cestero hay este tipo, si miramos a la iglesia en una parte de la parte de la parte de la parte de la parte y en la parte de la parte de la parte de la parte ¿Por qué? Yo siempre preguntaba a los cristianos y nos da gente para saber si es una comunidad pero una vida de la gente, es su parte de la gente y es lo que lo que pasa, que rostrathes, que rostrathes y que no se llaman, para saber cómoantar para que se construye. Para no estar en el lugar y para que hacer por qué, para que, para después por 10, 15, 20 años y para no haberle para que haberle a la cara de la parte de la parte de la parte de la parte de la puntada y nos daarnos a la parte de 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 la parte ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. Yo he také reunido con todas estas respuestas y de los habos y de los sectores y de los sectores y de los sectores. Primero, es que pueden no permitir, no escuchar o no quieren escuchar. Y ahora este, por ejemplo, este internet, este mundo real, Y el mundo de la vida, en la abstracción, bloquean el poder escuchar el voz de la voz de la vida. Yo hablo sobre los viejos jóvenes. Porque Dios promueve en la vida. Aunque no es tan grande. Pero hay un miedo. Y el miedo, por ejemplo. Pero escuchar y escuchar y escuchar de la voz. Hay dos principales. Lo escuchar y escuchar de la voz. Cuando escuchamos, entonces y la verdad es la verdad. Si la verdad es la voz. La verdad es la voz. Es la vida, la experiencia. Es el que la voz. Entonces la verdad es la voz. Y luego lo mucho quiero. Es una experiencia de nuestra vida por la voz. Y en realidad, lo que no escuchan, me permite escuchar. Yo creo que así. El señor Rodríguez, presidente de la iglesia 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 de la iglesia. El señor Rodríguez, presidente de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia. El señor Rodríguez, presidente de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia. El señor Rodríguez, presidente de la iglesia de la iglesia de la iglesia. El señor Rodríguez, presidente de la iglesia de la iglesia. El señor Rodríguez, presidente de la iglesia de la iglesia de la iglesia. El señor Rodríguez, presidente de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia. El señor Rodríguez, presidente de la iglesia de la iglesia. El señor Rodríguez, presidente de la iglesia de la iglesia de la iglesia. El señor Rodríguez, presidente de la iglesia de la iglesia de la iglesia. El señor Rodríguez, presidente de la iglesia de la iglesia. La iglesia de la iglesia de la iglesia. La iglesia de la iglesia, presidente de la iglesia. La iglesia de la iglesia, parece un monатель ren� de la iglesia. La verdad es que la gente tiene que entender, lo que le dice Dios y luego de la palabra, y luego de la palabra. Porque Dios siempre le dice primero, Él siempre le viene a la gente. La verdad es que Dios primero nos vino, a Él nos envió, a Él nos envió, a Él nos envió. Pero yo como gente, que le respondemos, pero yo debemos escuchar lo que le dice. Y para que escuchar, yo tengo que mirar. Porque no siempre, cuando nos molemos en breviar, o en la laboración, o en Rosaría, o en cualquier cosa. No siempre podemos decir que la palabra es en tensión, o en tensión. Podemos por rígrafo en breviar. Podemos en breviar y cantar, como escuchar, que Dios dice para mí. Podemos como la palabra para Él, como la respuesta. Y esto es todo así. Hay dos choros divididos. Un choros dice y escuchar, y le responde. Lo que me dice Dios, es ideal para mí. Pero no siempre la persona tiene que regresar. Si regresamos a la palabra de Jesucristo, la palabra febre, como la palabra de Jesús, la palabra de Jesús, que Dios allowe a ser como la palabra de Jesús. Como la palabra de Jesús, la palabra de Jesús. Es realmente debería ser la palabra. Es muchas palabras como la idea de Jesús, Dios, Jesús, Cristo, Vida, Jesús, del sitio, y Jesús, díos, bendiga. Eso debería ser más la palabra de Jesús, por la palabra que se dice el es el tomando y para llegar a la única de la vida, debe estar de estar en el espacio sin 25 minutos para que se se acostumbrarse y para ir a dormir así mismo hasta el día de la vida un de la vida de la vida de uno de los Ángeles Lorenz Fremans y le proponía, le proponía sobre la isusión y le dijo mucho más positivo de la vida, que la persona tiene esta la vida. Por lo primero, normalizó el ritmo. ¡Mucho mucho! Luego, la sistema nervosa, en la vida. Cuando él se está en la noche y en la noche, ellos se llaman Mara Nata, de la forma, de la persona, pero hay mucho positivo de la vida, que se funciona en el cuerpo de la humanidad, que es una de la tia y no es tan tan fácil, pero como la persona, podemos ver, Y si se puede ver, simplemente 15 minutos, 5 minutos, y ver cómo hay en nuestra cabeza, cuántos rígos, cuántos rígos, cuántos rígos, cuáles son las necesidades, cuáles necesitas, cuáles necesitas, lo que todavía no lo hiciera. La persona simplemente no es posible. Pero cuando lo hiciera, entonces todo el mundo pade en el fondo, y entonces esta vida está tan limpio y solo entonces podemos ver quién es. Todos dicen que debemos estar en un lugar como una de la vida, como una de la vida. Como una de la vida de la vida, se lo puede ser así, pero si lo dejará y se está bien en un lugar, y entonces se está bien y quieto, y entonces es nuestro movimiento. Ducha y el cuerpo son vías con ellos, no es algo que sea, es una persona. Rápido, como el cuerpo era una tura, como el cuerpo era una enfermedad. Y entonces el cuerpo y católo, y mucólo. Eso fue algo que fue muy agradable para la vida. Esto es lo que perigaba para la vida para salvarse y ser con Dios. Ahora, gracias a Dios, que entendemos, que el cuerpo es un homo de la Iglesia de la Iglesia. Y también es necesario que el cuerpo de la Iglesia de la Iglesia. Para que esté en la Iglesia de la Iglesia, debe ser la Iglesia de la Iglesia. Y también debe ser la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia. Como si se nos, nos vamos, nos vamos, y nos vamos, y tenemos. También debe ser la Iglesia para funcionar normalmente, para no haber de depresión. Ahora, en la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia, tienen diferentes recolecciones. En general, a la Iglesia de la Iglesia para estar en esta Iglesia. Cuando en la Iglesia, lesan cursó los artistas, los músicos que ejercen los niños. Y los músicos de la Iglesia, ¿no? Y los músicos de la Iglesia, faltan en la Iglesia de la Iglesia. Cuando en la Iglesia de la Iglesia, le dynos, me dicen, y dice, «¿Qué haces conmigo? ¿Qué haces conmigo? ¿Qué haces conmigo? ¿Qué haces conmigo? Y me dice, ¿qué? Y me dice, yo vine a la palabra de la palabra de Jesús, y me convierte en mi. Y me molesta. Y me dice, ¡qué haces conmigo! Y me dice, ¿qué haces? Yo me encanta, por lo que es posible, como podemos decir, la música de la música. Yo era un fanático de la música. Yo me olvidaba de la primera parte de la música, todo lo que hablaba. Yo me olvidaba todo y todo. Ahora me no es muy interesante mirar esta programa. Yo simplemente no sé. Yo me invito. Y me es muy interesante. Y ella me simplemente no es interesante. Y me dice, la segunda, yo me gusta mucho hablar. Me gusta hablar conmigo. Y 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 en ese momento voy a salir a buscar a una vez. Esto es muy agradable y difícil. ¿Qué te has hecho conmigo? De hecho, lo que te hicieron conmigo. Gracias por ver el video.